Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya en el jueguito, vamos a darle a continuar. Vamos a darle al partido frente al Burdeos. Y a ver qué sale, a ver qué sale de esto, chicos. Vamos para allá. Ya habéis visto la alineación con la que voy a jugar. Os la enseñé en el vídeo anterior. Y a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. Vale, vale, vale. Vamos a por todas. Vamos a por todas. Aquí frente al Burdeos. Vamos a por todas. Ey, no me he fijado en las instrucciones. David Martínez, lanzador de penaltis, no. Va a ser Halam. Van de Beek, Rafa Martínez. Vale, perfecto, perfecto, chicos. Empiezan ellos con más posesión. Ahora la cogemos un poco nosotros. Es un tiki-taka. La Real Sociedad juega contra el Manchester United. A ver nuestros amigos el Betis. A ver, Benito, sacas o no. No, tío. Gol de maja. Joé, macho. Empezamos mal en Europa. Y jugamos en casa, ¿eh? Estamos jugando en casa. Tenía que haber jugado. Menos agresivo. Igual. A ver, Halam. No, venga, Halam. Acabas de salir de una lesión. Tienes que tener ahí fuelle, hombre. Fuelle. Buah. Pasa el largo. Para maja otra vez. Y maja no perdona. 0-2 y nos van a echar de Europa, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Por qué no logro ni en Copa ni en Europa pasar de segunda ronda? No me lo puedo creer. Vaya, vaya. 3-0. Eh, maja que es. Eh, Lionel Messi juntado con Cristiano y Neymar con Halam y Lewandowski en uno o qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer. Campillo atrás. Van de Beek y David Martínez. Es que... Ay, 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 ay. No me lo puedo creer este resultado, tío. Halam por la banda, internada con el balón. Vamos, mete gol, tío. Mete gol. Dame ahí un algo. Ruiz. Y se va afuera. No me lo puedo creer. Es que son delanteros boya, tío. No puedo jugar así. Vamos a jugar así, a ver... A ver qué pasa. Joder, macho. Van de Beek. Sube Van de Beek. El balón. La pasa para atrás para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, que quiere meter un golito. Campillo. Vamos a ver, un golito. Vamos, dásela a Halam. Dásela a Halam. Halam, 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 Halam. ¡Bien! ¡Hombre, bien! Gol de Halam. Espectacular. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Díaz, no la líes. Díaz, Campillo, la lía, tío. La lía. Fabián Ruiz, Fabián Ruiz, Fabián Ruiz. Villarejo no se está enterando. De nada. La Real Sociedad también va perdiendo. No me alegra, pero... Al menos no soy el único que va perdiendo por una exageración. Nos vamos al descanso. Haciendo un ridículo tremendo, pero tremebundo este ridículo. Y vamos a darle a continuar. Disculpad. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito algo, chicos. Necesito algo. Voy a tener que tirar de... De mi querido Asensio y de mi querido Omar. Tengo que tirar de Asensio. Tengo que tirar de Asensio. Y... Y esperar a ver qué pasa. Y esperar a ver qué pasa. No puedo hacer otra cosa. Un golito más. Estaría súper bien. Martínez. Meter gol, meter gol, meter gol, por favor. Van de Beek. Ay, 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 ay. Martínez. Martínez estaría ahí bastante bien. Hallam. Van de Beek. Van de Beek. Campillo no va a ser capitán. Van de Beek, capitán. Vamos a meter a Omar 10 minutitos por Hallam. A ver qué pasa. A ver si hay gol. A ver si hay gol. A ver si... Fluye. Vamos a ver, a ver. Martín avanza. Martínez. 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 No quiero darle a Europa por perdida, chicos. Asensio. ¡Omar! ¡Omar! ¡Gol y todo Omar! En el minuto 80 aún tenemos opción. Aún tenemos opción de empate. Aún tenemos opción de empate. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Minuto 89. No, tío. Nos vamos a ir al final del partido en el minuto 94. Pita al final. Oh, qué mal jugamos el primer partido de Europa contra este Burdeos. Josh Maha es para hacerte una estatua, tío. Es para hacerte una estatua. Pierde el Betis. Pierde la Real Sociedad contra los Manchester. No me alegro ni lo más mínimo. Y el Villarreal también pierde. Hemos perdido todos los de España. Todos los de España hemos perdido. Esto es la bomba. Esto es la bomba. No hay otra manera de decirlo. El Betis empate contra el Villarreal. El Cádiz parece que remonta. Nos jugamos contra el Español. Haaland lesiona otra vez. Tío, es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Vista del próximo partido. O Marcito por Jalam. Asensio por Rubio. David Martínez, descanso. Y vamos a meter a Rubio. ¿Cómo estás tú de tal? 88. Vamos a darle descanso. Vamos a meter a Fabián Ruiz ahí. Y Odental. Vamos a meter a... Metemos a Odriozola por Martín. Y a Armer. Vamos a dar a Armer ahí. Asensio por Omar. Vamos a meter a Odriozola por Martín. Pero nos vamos a llevar a Martín. Vamos a dejar fuera a este. Y... Ya que sé. Es que ya tengo... Vamos a meter a Rodríguez por Jalam. Para así tratar de no poner a Van de Beek. Este está cansadete, pero no tanto. Vamos a ver el entrenamiento. Si es posible o no es posible. Es posible. Es posible el entrenamiento. Y veremos el vídeo. Veremos el vídeo, chicos. Veremos el vídeo. Vamos a subir ahí un poquito que haya un poquito más de luz. Vale. Vamos a bajar un poquito esto. Rafa Martínez parece que está cerca de que vaya a subir. Y la Baird parece que también. Y no hay ninguno así más próximo. Wesley Luis. Fran Rubio parece que sí, pero aún va a tardar. Así que Moreno Monata. Juan Soberón. Vale. Hay unos cuantos ahí que parece que sí, pero que no. Yo creo que en el siguiente vídeo no. Así que vamos a verlo. Y vemos el resultado. Ahí está. Nada reseñable. Y la Baird no termina de subir. No hay ninguno. Wesley Luis parece que sí. Pero del resto parece que Juan Soberón. Y ya está. Vale. Vamos a continuar contra este españolcito. Espero que no nos la líe. Vamos a jugar con todo. A ver qué pasa. Vamos a jugar con todo. A ver qué pasa. Y deshazme suerte, chicos. Porque se viene. Uf. Y tu raspe. Mayoral, eh. Ahí tenemos a Mayoral. Que no me la líe. Que no me la líe. Porque como me la líe me va a dar un patatús. Me va a dar un patatús como me la líe. Vamos a quitar la musiquita Ricky esta que había hecho. Y vamos a ver. El Agüero también. Creo que hubo un partido que me la lío. A ver. Mayoral. Uy. Mayoral sacando el córner, tío. Uf. Villarejo. ¿Qué hacen ahí? Vaya falta. Nos ponemos líderes momentáneamente. Porque el Madrid había perdido contra el Barcelona. Y a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Armer sacando la falta. Se la pasa para Borja Barronatzea. Borja Barronatzea para Fabián Ruiz. A ver, Fabián Ruiz ahí. No sé quién ha tirado. Intentó tirar Asensio y luego tiró Mar. Y ninguno de los dos metió. Ojo, Asensio amarilla no me había dado cuenta. Y Fabián Ruiz también. Es que vaya, vaya toalla. Y Turraspe está muy cansado. De López también. García también. Puado también. Tienen unos cuantos ahí, sobre todo en el centro. Están cansadetes. Borja Mayoral. Vamos a ver Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, Odriozola. A ver, Campillo. Se la tira Campillo. Uf, alarguero, eh. Armer. Vigallón Armer. Vigallón Armer. No me lo puedo creer. Mayoral, Mayoral. Quitarle el balón. Quitarle el balón. O... Está buena mar. No pudo ser. Campillo, Campillo, Campillo. Barrenetzea. Final de... Uf, se quedaba solo, eh. Se quedaba solo. Mayoral. Hubiese sido un fail bastante gordo. Está jugando mal Borja Barrenetzea. De hecho, voy a cambiarlo. Es que cómo le lastra a Borja la puntuación cada ciertos partidos, eh. Uy, asistencia de Odriozola. Para Asensio. ¡Ay! Al palo, tío. No me lo puedo creer. Vamos a quitar a este. Ya. Vamos a meter a Martin. Se va a cansar un poquito, pero bueno. Meto a Holland. O no meto a Holland. O meto a Van de Beek por Asensio. No lo sé. Es duro, eh. Es duro pensar qué cambios hacer. De cara a pensar en el siguiente partido de UEFA. Pero tampoco quiero perder el hilo en la liga. Minuto 60. García. Minuto 60. Es que tengo que... Tengo que... Darle, eh. Vamos a meter a... A Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek. No me la voy a jugar. Quiero que haya gol. Meto a Van de Beek. Creo que es lo más prudente ahora mismo. O Dental. A ver. Van de Beek ya está en el campo. Hoy. Fabián Ruiz. Que sube. Que no que sube. Que sí, que sí. No. Se queda en nada. Van de Beek abre para Odriozola. Odriozola para Van de Beek. Van de Beek que sube. Se la aclara. Él solo. Tira. Y gol de Van de Beek. Tenía que meter a este muchacho. Tenía que meter a este muchacho. Tenía que jugar para solucionarme el partido. Es que no me lo puedo creer. Tenía que salir él. Tenía que ser él. 18 tiros. 18 tiros hemos hecho. 18 y no hemos metido gol. Oh. Está sacando armor. Que creo que es penoso. Qué mal. A ver. Instrucciones. Y... 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 Va a sacar... Pues Asensio. Asensio. Van de Beek. Van de Beek rubio. Se lo vamos a dar a Omar. Por si acaso hay algún penalti. Creo que tres o cuatro penaltis en tres temporadas que llevo. Han salido, eh. Tres o cuatro temporadas. Ya no sé ni... Ni qué... Qué periodo llevo con esto. A ver. Martín. Para Díaz. Van de Beek. No es Asensio. Cogió Asensio el balón. Ruiz. Van de Beek. Avanza el balón. Avanza con el balón. Se la da para Asensio. Y golito de Asensio. Gol, 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 gol. Golcito de Asensio. Para ponernos 2-0. En este maravilloso partido. Espectacular Van de Beek. Con un 10. Saliendo desde el banquillo. Armer. Armer la pierde. Pero esto va a ser final del partido. Nos complicamos la vida en Europa. Pero nos ponemos líderes otra vez en... La Liga. Nos ponemos momentáneos, eh. Todo hay que decirlo bien. Vamos allá. Continuemos. Gana el Atlético de Madrid. Empata la Real Sociedad. El Madrid. Gana 1-4. Gana 3-0 el Barcelona. Y yo creo que ya no estaremos líderes en la tabla de Pichichi. No te voy a comprar. No te voy a comprar. Que me vendrían muy bien los créditos para mejorar a mis jugadores. Sí. Pero no te voy a comprar. Buah. Burdeos Madrid. Eibar Barcelona. Vamos a ver la tabla de clasificación. Estamos a un punto del Real Madrid. Seguimos líderes en la clasificación del Pichichi. No debe de estar metiendo muchos goles Harry Kane. Kimmich nos ha superado en asistencias. Y el mejor del partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo fluye esto. Vamos a ir dándole a continuar. El día de mañana que pone ahí. El día 15 es el día del partido. A ver. Visita Moreno lesionado. Vamos a ver un momento el entrenamiento. ¿Cuántos días nos quedan por entrenar? Nos quedan tres días. Vale. En el siguiente partido de liga es cuando debería. Vamos a ver la táctica. Debería jugar con todo lo posible. Vamos a poner así. Vamos a poner esto así. Y vamos a jugar con David Martínez. Y vamos a jugar con esto. Creo que es lo más lógico. Vamos a meter a Rafa Martínez por Armer. Vamos a meter esto así. Vamos a meter a Armer. A Armer a Martín. Y yo creo que vamos a dejar así preparadita la... La alineación de cara al siguiente partido. Así que nada chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero vernos pronto en el siguiente vídeo. No os falléis. No os falléis.